¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? En esta ocasión vengo con un video bastante, pero bastante bueno para que sepas qué tal va a estar este evento donde llegaron skins demasiado, pero demasiado épicas como por ejemplo la skin del Samurai Zombie y la skin de Azul Ártico que a decir verdad están bastante, pero bastante buenas que yo estoy seguro que la mayoría va por estas y bueno, por cierto, también les quiero decir algo de que el evento de recarga está bastante bueno probablemente intenta recargar unos cuantos diamantitos porque chequen este paracaídas, aquí lo estarán viendo se parece mucho al Leech de Hora de Aventura a los que han visto esa serie, pues sabrán que sí se parece un poco así que pues nada, simplemente espero que les guste y les sirva este video para que se den una idea de que si es un evento estafa o no como siempre activa esa campanita de notificaciones deja tu poderosísimo like y ahora sí empecemos con este video y bueno, aquí nos estamos metiendo a este eventito como verán, tenemos que escoger una skin principal así que vamos a escoger esta de Azul Ártico porque no la tengo y está demasiado buena y como premio secundario la verdad es que no hay ni a cuál irle en este caso yo creo que voy a escoger los peores aquí la verdad es que escojo la navideña porque considero que pues está bastante raro que metan una tabla navideña cuando ni siquiera estamos en navidad y pues bueno, un tirito de 79 y después uno de 19 y así le vamos haciendo la verdad es que yo considero que los premios secundarios están completamente del asco así que tengo un poquito de fe de que por lo menos la skin principal salga de manera sencillita voy a estar gastando unos mil diamantes porque la verdad es que sí me gusta demasiado esta skin de Azul Ártico la verdad es que no la conseguí en su momento y la skin del Samurai Zombie pues ya la tengo desde hace bastante tiempo que por cierto, si no le meto demasiada edición a este video como acostumbro y todo eso es simplemente por la razón de que les ando preparando un video demasiado épico de una partidita con la fama más evolutiva la verdad es que quedó chulada porque les estaré dando unos consejos sobre todo de Preciso en Mira ustedes saben que juega Preciso y todo eso y la verdad es que sí me la rifé como verán aquí ya me salió una fichita más y pues nada, todo eso simplemente esperen esa sorpresa y pues como verán esto ya me está deprimiendo un poco no sé, la verdad esto sí se está poniendo un poquito perro me está estafando demasiado y todavía me faltan dos todavía me faltan dos como que mil diamantes casi mil diamantes simplemente por una spas no sé, ya como que se está poniendo bastante raro este asunto no sé ustedes pero yo me la pensaría un poquito antes de participar en el evento aunque por cierto de una vez les digo que si tú te sacas la skin principal te dan a escoger una skin más así que pues en este evento te puedes llevar todo lo que sale aquí pero eso sí, ¿a qué costo? así que bueno, simplemente por último recuerden que la recarga de glue también está demasiado épica esa pared está demasiado bonita además de esa caja de muerte también considero que vale la pena pero pues bueno déjame saber aquí abajo en los comentarios si vas a participar en este evento o ya viste que es una completa estafa por lo menos a mí me gustaría saber cómo te fue a ti aquí abajo en los comentarios y antes de que te vayas no te olvides de suscribirte activar esa campanita de notificaciones dejar tu poderosísimo like y ahora sí, hasta la próxima